La secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, ha valorado los presupuestos generales del Estado presentados este martes y que deberán ser sometidos a debate en el Congreso. Díaz considera que estas cuentas cumplen con los andaluces y que son un balón de oxígeno para infraestructuras en la comunidad. Y el presupuesto que ha presentado Pedro Sánchez y el Gobierno de la Nación es un presupuesto justo con Andalucía, que cumple con Andalucía y que defiende uno de los elementos que más hemos reivindicado los socialistas andaluces y la inmensa mayoría de esta tierra en todos y cada uno de los ejercicios presupuestarios donde hemos contado con presupuesto, que es que se cumpla la inversión, el porcentaje que le corresponde por población en las inversiones del Estado a nuestra tierra. Este martes se conocían los datos del paro. Susana Díaz dice que cuatro de cada diez nuevos parados son andaluces y reclama al Gobierno de Juanma Moreno que tenga iniciativa y se ponga las pilas en este asunto. El Gobierno de España está protegiendo a los trabajadores, está protegiendo a las empresas, está protegiendo a los autónomos, pero el Gobierno de Andalucía tiene que tener iniciativa, tiene que tener empuje y tiene que ponerse al frente de sectores que lo están pasando francamente mal. Sector de la hostelería, sector del turismo, sectores industriales que tienen que tener apoyo, aliento y ayuda por parte del Gobierno, me refiero a Bingoa, me refiero a Lechi, a Airbus, a Coca-Cola, es decir, a muchas empresas en esta tierra que además del apoyo que están recibiendo el Gobierno de España, tienen que tener apoyo, ayuda y aliento por parte del Gobierno de Andalucía.